Música Espero que estén muy bien Y esta es la canción recomendada Take Me Out de Franz Ferdinand Así que si no la han escuchado Y querés hagamos un poco más de ella Pues acá este es el lugar para hacer Empezaré con unos cuantos datos Y curiosidades de esta canción Pero antes que nada voy a hablar del por qué la he recomendado La recomendé más que nada Porque me encanta el ritmo de la canción Es una canción que te anima Que dan ganas de saltar o cantar La canción como tal El coro que es de Take Me Out Si, todo eso me encanta como tal Por eso más que nada La recomendé, es una canción quizá Muy conocida para algunos O quizá es una canción que nadie conozca No sé, pero a mi me encanta Llevo escuchándola ya mucho tiempo Y me encantó la canción Más que nada por eso la recomiendo Así que empecemos Empezaré con la trayectoria de la canción ¿Listo? Take Me Out fue lanzado como el segundo sencillo de su álbum Fue editado en el Reino Unido El 12 de enero de 2004 Y en los Estados Unidos el 9 de febrero Ambos a través de Domino Records Fue lanzado en CD Fue lanzado en CD, vinilo Y como un sencillo en DVD Con la promoción de video Y una breve entrevista con la banda Llegó al puesto número 3 en el UK Single Shop En los Estados Unidos alcanzó el puesto 3 del Modern Rock Tracks Y el número 60 está en el Billboard Hot 100 La canción fue elegida como la mejor de 2004 Según de las encuestas de la revista Village Boys Pass and Jump En noviembre de 2004 En sencillo obtuvo la certificación de disco de oro De la Record Industry Association of America En 2007 también el disco de oro en Canadá El video musical El video como final de la canción fue dirigido por Jonas Ode En el muestra de imágenes que remiten al constructivismo ruso Mezclado con figuras extravagantes y maquinarios de esa época Está influenciado por la técnica del dadismo Y también remite el estilo surrealista de Terry Williams El cantante Alex Krapanos Explicó las numerosas y variedades Influencias Detrás de los años 30 Y acá es donde nos dice esto Es una especie de dos dimensiones y un estilo tridimensional Si es que tiene algún sentido Se trata de un montaje de imágenes Nosotros mismos imágenes y cosas tomadas de otros lugares Puestas juntas en una forma abstracta Eso da al video un estilo extraño y espasmónico Quisimos combinar eso con otras ideas Como las viejas películas de la década de 1930 Que fueron dirigidos por Busby Berkeley Pero nosotros queríamos usar extremidades y brazos Y repetirlos para hacer con la forma humana de todo menos humano Otro tipo de imágenes que nos gusta eran de la clase que puedes encontrar en las películas rusas En los carteles de propaganda de nuevo de la década del 30 Que tenía una especie de enfoque constructivista Todo era muy liso y muy geométrico Que tendrían a los colores limitados y al estilo de bloc Queríamos combinar estos tres estilos Así que tienes un montón de círculos concéntricos Formas geométricas y bloques moviéndose al compás de la música Básicamente es un video de pop Y debe entretener Son cosas simples pero hay algo fascinante en ellas Y creo que los videos pop Deberían ser así también Deberían ser algo que te provoque por ver y verlo de vuelta La ilustración y la portada del CD El arte de la tapa del sencillo fue inspirado en un poster de 1923 Por One Sixth Part of the World de Rod Shenko Empecemos con los datos curiosos La canción fue utilizada en comerciales de televisión para el lanzamiento de la PSP de Sony La canción fue presentada también en la NHL y la Madden NFL de 2005 para Xbox, Playstation 2, PC y Game Gear También es el tema musical para Australiana de deportes de Tonight Show Colin Gavin de 18 años de edad, hija de Tommy Gavin en Rescue Me Tiene el sencillo de Check Me Out colocado en la pared Weird Al Jankovic Utali utiliza una parte de la canción por la mezcla Polka Polkarama del álbum Straight Out Lingo La canción se utilizó en la temporada 5 del show de danza británica Strictly Come Dance Esta canción es un tema jugable en los videojuegos Guitar Hero 1, Guitar Hero Smash Hits, Sing Star Party, Sing Star Pop, la versión de Estados Unidos Dance Dance Revolution Universe 2 y un contenido descargable para la serie de Rock Band Esta canción ha sido presentada en el trailer de Hancock de 2008 que fue interpretado por Will Smith Mitzi Neytrenner y Maxine Chakmorkosviki, High o algo así Realizó un paso doble de esta canción durante la semana 2 de Dancing with the Stars De la temporada 7 en Estados Unidos Esta canción fue utilizada en PBS Kids Go, comerciales en PBS Kids en PBS Esta canción fue usada en el trailer de la película de 2004, Meet the Fuckers Esta canción fue usada también en el videojuego Just Dance 2 de Ubisoft Además, la canción fue nombrada como número 61 de 20 años de 200 canciones según Rock y Pop Bueno, lo bueno de esta canción es que ha sido muy reconocida por algunos artistas Cosa que es muy buena, así que voy a empezar con las versiones que existen o que han sacado con esta canción algunos artistas La primera es la canción que fue versionada por los Scissor Sisters en 2004 En 2006 también hubo una versión acústica de Take Me Out que fue grabada en Benton, Harvard, Michigan en Estados Unidos Esta versión de la canción aparecerá como un B-side exclusivo del club de fans de Swallow Smart También The Magic Numbers hizo su versión en vivo en Joe Whitey en Radio One Show de Radio de la BBC en febrero de 2006 Al igual que Guillemot en septiembre de 2006 Finger Eleven también es conocido por interpretar esta canción en vivo con un popurrí entre Led Zeppelin y Pinkwell Y además también hay una canción, la versión de esta canción, es versión Cumbia que fue creada por un usuario en YouTube Esta canción además de ser reconocida por varios artistas también ha recibido varios honores Así que hablemos de los honores En marzo de 2005 la revista Q emplazó a Take Me Out en el número 41 en su lista de las 100 mejores canciones con guitarra Q también hizo una lista de los 100 mejores himnos indie donde Take Me Out aparece en el puesto número 6 En mayo de 2007 la revista NME colocó Take Me Out en el puesto número 16 en su lista de las 50 Indie on Thames, Harvard Mientras que MTV2 colocó en el número 7 en su versión de los mayores 50 himnos de la música indie Que se inspira en la lista de NME La revista Rolling Stone ubicó la canción en el número 32 en la lista de las 50 mejores canciones de la década del 2000 Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy Así que antes de terminar siempre les recuerdo el anime recomendado, Death Knob Es muy bueno, se lo recomiendo muchísimo, véanlo, de verdad, me lo van a agradecer, de verdad, es muy bueno el anime También les recuerdo mis redes sociales, Facebook y Twitter Para que le den me gusta a mi fanpage y para que me sigan en Twitter Además de eso, les recuerdo, por favor, compartir este video, comentar si desean, darle me gusta al video Y suscribirse si es la primera vez que ves uno de mi video Y no siendo más, pues, chao Dale me gusta Suscríbete Comparte en tus redes sociales Visita mi página de Facebook Mira el video anterior 21 años después Nos dan una noticia que no